Si, te amo On the arca Dime que más tengo yo que hacer Dime que más tengo yo que dar Para demostrarte una vez más Que yo estoy loco, loco por ti Lo de nosotros no es casualidad Y no importa lo que me digan Me elevas a las alturas, contigo me mudo Esto es un viaje pa' letuno Tú me llamas, yo obedezco Cada mañana, mi pretexto Soñando pero despierto Esperando ya tu regreso Mala mía, yo no sabía Que por amarme, tú morirías Fue necesario, el dar tu vida En el Calvario salvaste la mía Y ahora yo te amo con locura Este amor sí perdura Yeah Yo no puedo negar que me llevas a la luna Y ahora yo te amo con locura Este amor sí perdura Si no te tengo, esa es mi tortura Dime que más tengo yo que hacer Dime que más tengo yo que dar Para demostrarte una vez más Que yo estoy loco, loco por ti Lo de nosotros no es casualidad Y no importa lo que me digan Que me llevas a las alturas Contigo me mudo Esto es un viaje pa' letuno Tú me llamas, yo obedezco Cada mañana, mi pretexto Soñando pero despierto Esperando ya tu regreso Ya llegó el amanecer Otra noche que pasa Y yo quiero saber Que te puedo dar Que te puedo ofrecer Para honrar tu nombre Jesús, dime a ver Tú sabes que lo que tengo es tuyo Aquí no hay orgullo No le hago caso al murmullo Sobre la roca construyo Para mantenerme firme Cuando venga el diluvio Cuando te siento yo fluyo Y yo loquito me empullo Y tu palabra me influyo Dime que más tengo yo que hacer Dime que más tengo yo que dar Para demostrarte una vez más Que yo estoy loco, loco por ti Lo de nosotros no es casualidad Y no importa lo que me digan Me llevas a las alturas Contigo me mudo Esto es un viaje pa' Netuno Tú me llamas Yo obedezco Cada mañana Mi pretexto Soñando pero despierto Esperando ya tu regreso Gol Traffin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video